Hoy vamos a probar las aletas y costillas, un platillo muy típico de acá del norte del país de México. Vámonos conmigo. Pues bueno compas, allá está el Lalitas y Costillas. Vamos a ver qué once. Y pues espero que nos guste. ¿Tú qué piensas de aquí? Vamos a ver. Él va a probar las alitas, yo voy a probar los bubbles y vamos a ver qué pasa. Así que pues, como les digo ya están de aquel lado compas. Digo, esta pues están al sur de Saltillo York. Ahí se ven. Así que pues vamos a ver qué tal la experiencia. Pues con este restaurante que pasamos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música 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 Pues bueno compas ya hemos llegado al restaurante, disculpenme por el partido que se está estrenando ahí arriba, pero pues venimos por las alitas, pues bueno compas ya pedimos, yo pedí la jumbo de alitas, osea son como un kilo doscientos, y aquí pues yo los baules, como les digo es la primera vez que vengo aquí y pues no sabemos que te da pues vamos a ver qué onda, cuánto se tarda el mesero, ah ya está entonces pues vamos a ver cuánto se tarda en entregarmos pues nuestro codillo y bueno compas ya nos llevó pues las alitas, los baules de Jackie, la neta pues si se tardaron un poquito y pues les dije que le bajaran tantillo a la tele va porque pues cuando llevamos, si se vio bien machino y le digo al vato que le bajara la tele porque tengo la enfermedad de la oreja de pollo y si que escucho a diez kilómetros de distancia pero pues bueno compas vamos a probarlas las pedí de parmesano y estas de? yo sabía y los baules de parmesano de parmesano, entonces pues pues vamos a ver qué onda van primero voy a probarlas de parmesano vamos a ver todos vamos a ver qué onda van que se despegue y otros parmesano nos vamos a ver Está bien caliente Está rico, pero si se pasaron de lanza con nada Pero... Está rico Digo, no hace mucho estar comiendo salitas No solemos comer mucho de este tipo de comida Pero está buena Ahora lo que voy a hacer es probar las que son de búfalo Lo vamos a mojar en el aderecito Está mojadito Estas sí están duras Estas sí están duras Estas sí están duras Y pues no puede faltar la zanahoria Está bueno Ahora voy a probar los bonges de Jack Son estos Eso se come completo Lo voy a mojar con el ranch Los bonges de Jack Los bonges de Jack Están duras Yo no sé cómo estarán las salitas Está muy rico Entonces pues Yo les recomiendo que si vienen a comprar bonges Pues le pongan el parmesano Ahora pues vamos con la otra parte que es Jack Que nos va a dar su punto de opinión Pues lo que es Unos bonges Yo ya probé uno Y están buenos O sea Están crujientes Están crujientes Tienen como que ese chiquito Sabroso Están como que están recién hecho Vamos a agarrar una de las alitas Saben que yo no soy muy fanática de búfalo Entonces Miren ranch Entonces vamos a agarrar un De pan de salas Está bueno O sea sí está buena esa Pero si pruebas esto Esto está muy duro Porque está fría A ver mejor A ver Esto como que tengo Unas no Porque no se ven todas Yo digo que unas Pero que no todas Se ven así Que estuvieran muy duras Pero calificación Que te le das A las alitas parmesanas Un nueve Yo le doy a las de parmesano Si un ocho Ahora pruebalas Búfalo Ahí está Pruebalas Para que veas Como está dura No se No se No se Como que le faltaba Como que le faltaba No O como que la agarraron de otro plato Y de ahí se la echaron O como que O como que O como que O como que no se O como que no se Pues bueno esta la La opinión de Jackie Ahora va a probar pues sus moldes ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Qué tal bueno? Sí, lo puedo También pedí Porque es una limonada Pero esta limonada Se me la dieron caliente Me voy a decir que Mejor me hubieran pedido un caldo Pero luego le dieron hielo Y yo pedí pues Mi refresco Y pues el refresco Si venía Frío Frío Pero si estar muy bueno No puedo Así que pues bueno compas Voy a Disfrutar mi Mi platillo Y pues Continuar Vamos Ahora sí A hacer la parte que menos nos gusta a toda la gente Y pues vámonos Bueno compas Ya salimos Ya está Pues El restaurante Digo no nos trataron mal O sea El servicio El vato pues Nos trató chido Pero Pues ahorita les voy a dar unas quejas ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? ¿Por qué? No me gustó Y quiero que me regresen mi dinero Y quiero Doble porción Había el número de quejas y sugerencias Sí Mira ya somos tantas bien pedazos Pues bueno compas Hoy pues ya es otro día Eh Estoy muy Enojado Se puede decir O no enojado Sino que pues Como ustedes vieron Pues el servicio Fue bien O sea el vato Del restaurante Pues nos atendió bien El problema aquí fue que Pues las La comida que nos dieron O que nos ofrecieron Pues estaba Eh En muy mal estado Más que nada las alitas De Barbecue Si mal no recuerdo Y pues como les digo Este Pues es muy mal Porque Pues Si tú estás Digamos Yo sé que pues Va a haber comentarios Que digan Pues eso va yo Pero es que ahí en el momento Le hubieras dicho Pues es que yo Estoy haciendo El video O la Experiencia A como es No me quise quejar Porque pues No O sea No Para empezar No había nadie Nada más estaban los Los meseros Y los cocineros No había ni gerente O sea no traen ningún Un A lo mejor eso sí Estaba la gerente Pero no traía ningún Logotipo La playera O sea no traía nada Yo nada más veía una morra ahí Que estaba Como que Platicando Me decía ya aquí Que pues está en la cámara Que Era la La encargada O la gerente Pero pues o sea Yo desconozco porque pues No traen uniforme O sea Si se me nos quedaba Viendo la morra Pero Pero pues no O sea no O sea no voy a llegar yo Y decirle Este ¿Qué onda tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién eres? Te va a decir Pues ¿De quién eres? Entonces este Pues La neta En servicio el vato Pues si no se entendió bien Pero Pues les voy a decir unos Como les digo compas Les voy a dar unos tips De cuando Pues los meseros Pues ya se la saben De que Pues Te hacen Como que Tranza Se puede decir Porque pues yo les pedí Un kilo Doscientos De puras alitas Y lo que yo recibí Como ustedes saben Como ustedes pueden ver En el video recibí No recibí ni los Setecientos gramos ¿Por qué? Porque fueron cerca De como unos diez Doce alitas Y el kilo El kilo y medio De alitas Trae como unas Treinta Más o menos Y pues O sea Si tú eres mesero O no sé Pues no hagas ese tipo De cosas Porque Pues A veces No te pueden tocar Matos como yo Que Pues Van a dar una experiencia Lo que es normal A veces La gente Si sabe lo que está comprando Y hay raza Que Que Si te la va a hacer de pedo O sea Y no Estoy denigrando Pues el trabajo De un mesero Porque pues yo también fui mesero Pero nunca hice esas tranzas Digo todas las tranzas Me las sé Yo sé que Puede llegar al cliente Y pedirte un kilo De tal producto Y tú Y tú metes La porción Menas Para quedarte con el dinero O sea No demuestres el hambre que tienes O sea Vende lo que tienes Lo que tienes que vender Y lo que el cliente te está pidiendo Porque pues gracias a los clientes Pues tú estás comiendo Ahora no te enojes Porque no te dan propinas Yo les aconsejo que Pues todos los meseros Pues no se enojen Si no les dan propinas O sea Nada más confórmate Con que Pues el cliente consuma En donde tú estás trabajando ¿Por qué? Porque por lo que estás consumiendo El cliente Pues De ahí ya te están pagando a ti De ahí se paga la luz De ahí se paga el sueldo De todos O sea Ya he visto mucha raza Que se enoja Porque la gente no le da propina Pero pues ahorita La propina no es obligatoria O sea De hecho si Un negocio Un restaurante Pide propina Pues Son una Hasta ya creadores A una multa Entonces Pues Eh Los tips de los meseros Estos tranzas Pues es de que Pues Que cuando demuestran El hambre que tienen Pues es de que Pues Te pides una porción Te dan otra Eh Como ustedes vieron La limonada que pedí Pues estaba caliente O sea Muy mal 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 servicio Entonces Pues Yo sinceramente Y no es por tirarle hate Pues A este restaurante Pero pues Yo ya no vuelvo a regresar O sea Yo cuando me atienden bien En un negocio Regreso Y aquí me No me voy a dejar mentir Siempre regresamos Pues a lo que es Los lugares Donde nos atienden O sea No todos los negocios Son así He habido lugares De comida Que se han puesto De tacos A la calle Pero nos han atendido A con O sea Con todas las atenciones Y hasta Hasta de repente El vato nos dice Compraron una orden De seis tacos Pues ahí Les voy a dar dos más O sea Eso es ganarse Ganarse el cliente O sea Tener las ganas De salir adelante Pero pues Eso se ve Más que nada En los restaurantes Pequeños No tan grandes Así restaurantes Como este Y Digamos Me impresionó Porque pues Esta franquicia De alitas Y costillas Pues Los dueños Me estaba diciendo Ya aquí Justamente Cuando estabas comiendo Pues Ahí en el restaurante Que eran los dueños De tal pastelería Del cual pues No lo voy a decir Y ya dije ¿A poco sí? Dijo Sí Le dije Pero es que no tiene nada que ver Con repostería fina Con comida O sea Es un Es un negocio totalmente diferente Es un mercado totalmente diferente Dijo No pues sí Y lo buscamos Y si era verdad Porque de hecho Ahí venden postres Venden que un pedacito de pastel Que un pedacito de plan Entonces pues Un mercado totalmente diferente Le voy a aquí O sea No puedo Lograr entender Porque si Si la Si los dueños De este rollo Se dedican A vender Repostería fina O sea Es un mercado principal Y la externa Es como que vender Alitas O sea ¿Qué es eso? O sea Le digo Ah Jackie Es como si yo tuviera Una empresa De fabricar autos Y pongo otra Donde voy a fabricar tamales O sea O sea Por eso pasan Ese tipo de cosas Eh Que dan un mal servicio Porque No está Digamos En la misma rama Ahora Las alitas Nos las dieron todas frías Eh Como que las agarraron del refri así frías Y nomás le echaron la 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 salsa esa Las otras Que tenían parmesano Esas estaban calientitas Estaban tiernitas O las otras O sobraron de otro plato Y nos las pusieron ahí O no se Ya ni le quise ni preguntar al vato Entonces este Pues muy mal servicio compas Yo les recomiendo que pues No vengan No apoyen pues Este tipo de negocios En donde Pues tú estás pagando un servicio Y te lo dan mal O sea ¿A quién le va a gustar? Digo yo Porque pues a mí no me gustaría No me gusta Que pues tú vayas a A consumir un producto Y te atiendan de mal De mala manera Y te venden el producto De muy mala calidad O sea Se supone que si tú Estás pagando un servicio Estás pagando Pues no sé Una Un celular Y tú quieres que te funcione bien Estás pagando Pues Un Un carro Un carro Y que tú quieres que te funcione bien Estás pagando una vieja Y quieres que te haga un jale bien O sea Estás pagando por un servicio Y pues La neta Pues este restaurante Pues Cero Pues la neta En atención el vato Si no se atendió bien O sea Si no se atendió chido Pero Su producto pues no Y pues esa es la consecuencia De Pues no estar enfocado Pues en lo que tú eres O sea En lo que Estás destinado a hacer O sea Tu primer negocio Es como si yo vendiera celulares Y luego salgo como que voy a vender casas O sea O sea ¿Dónde me voy a vender una casa en forma de celular? Y pues bueno mis queridísimos compas Pues ya llegamos a casita Y pues la neta Pues yo lo que les recomiendo Pues es de que Pues cuando vayan a un A un A un restaurante Pues Que los atiendan bien Porque pues ustedes O nosotros como clientes Pues nos merecemos eso Porque pues no estamos Regalando el dinero Sino que pues estamos pagando Por un servicio Y por un buen trato Y por un Más que nada Pues la calidad De lo que tú estás comprando Ya si a ti pues Te gusta comprar un mugrero Y que te atiendan mal Y que te falten al respeto Onde quiera que vas Pues bueno ya es cuestión tuya ¿Va? Pero pues ya en mi parte Pues es mi Mi punto de vista que estoy dando pues De Pues de estos restaurantes Digo pues pues a lo mejor Eh A ti pues te atendieron De otra manera O siempre te atienden bien Y pues a lo que voy Es de que pues cuando yo llegué Pues a lo mejor No iba vestido Como Pues como Una persona Pues formal Pero pues Yo me encontraba Pues Disfrutando Pues de mis vacaciones O sea De mi día de descanso Y pues Quise grabar pues ese video Y pues No se vale que pues Si un vato trae Anda bien vestido Lo traten bien Y a ti Que no andes bien vestido Te traten mal Entonces pues No se vale eso Pues como les digo Pues todos los clientes Tienen que Pues tratarse igual No porque pues alguien Venga bien vestido Y alguien no Pues los vas a tratar diferentes Pues no Pero pues bueno Este le salió fallido Pues esta vez Pienso que pues no soy la primera persona Que le pasa pues este tipo de De cosas Y pues no contaban con que pues Nosotros éramos creadores de contenido Y pues Y vamos a calificar Así que pues Si tú tienes negocio Y eres Vives aquí en Saltillo O en cualquier parte de México Pues Págales bien Pues a tus trabajadores Para que pues no Demuestren Pues que Que les pagas muy poco Que no lo hacen Con lo que Con lo que ganan Y tengan que Pues robarle al cliente ¿Verdad? Entonces pues Si tú les pagas bien A tus trabajadores Pues Ellos van a ver Por tu negocio Y van a ver Por tus clientes Y las ventas van a aumentar Y pues uno se va a sentir más cómodo Uno como consumidor Y pues Pónganse trucha Porque de repente pues Va a ir Vaya Aventuras Ahí a grabar Y recuerden que pues Aunque sea tu establecimiento Aunque sea esto Pues es un lugar público Y pues Ni modo Yo tengo que pues Expresar Lo que Pues lo que es Así que pues Bueno compadres No se me agüiten Y pues Nos vemos en otra Vaya Aventuras Si pasa ya está ya que miren No se me agüen No se me agüen No se me agüen No se me agüen No se me agüen